Los Tres Mosqueteros, por Alexandre Dumas, prefacio, en el que se hace constar que, pese a sus nombres en O.S. y en I.S., los héroes de la historia que vamos a tener el honor de contar a nuestros lectores no tienen nada de mitológico. Hace aproximadamente un año, cuando hacía investigaciones en la Biblioteca Real para mi historia de Louis Xiv, di por casualidad con las memorias del señor Gartagnan, impresas como la mayoría de las obras de esa época, en que los autores pretendían decir la verdad sin ir a darse una vuelta más o menos larga por la bastilla en Ámsterdam, por el editor Picassent Rouge. El título me sedujó, las llevé a mi casa, con el permiso del señor bibliotecario por supuesto, y las devoré. No es mi intención hacer aquí un análisis de esa curiosa obra, y me contentaré con remitir a ella a aquellos lectores míos que aprecien los cuadros de época. Encontrarán ahí retratos esbozados de mano maestra, y aunque esos bocetos estén, la mayoría de las veces, trazados sobre puertas de cuartel y sobre paredes de taberna, no dejarán de reconocer, con tanto parecido como en la historia del señor Anquetil, las imágenes de Louis Xiv, de Ana de Austria, de Richelieu, de Mazarino y de la mayoría de los cortesanos de la época. Mas, como se sabe, lo que sorprende el espíritu caprichoso del poeta no siempre es lo que impresiona a la masa de lectores. Ahora bien, al admirar, como los demás admirarán sin duda, los detalles que hemos señalado, lo que más nos preocupó fue una cosa a la que, por supuesto, nadie antes que nosotros había prestado la menor atención. D'Artagnan cuenta que, en su primera visita al señor de Treville, capitán de los mosqueteros del rey, encontró en su antecámara a tres jóvenes que servían en el ilustre cuerpo en el que él solicitaba el honor de ser recibido, y que tenían por nombre los de Atos, Portos y Aramis. Confesamos que estos tres nombres extranjeros nos sorprendieron, y al punto nos vino a la mente que no eran más que seudónimos con ayuda de los cuales D'Artagnan había disimulado nombres tal vez ilustres. Si es que los portadores de esos nombres prestados no los habían escogido ellos mismos el día en que, por capricho, por descontento o por falta de fortuna, se habían endosado la simple casaca de mosquetero. Desde ese momento no tuvimos reposo hasta encontrar, en las obras coetáneas, una huella cualquiera de esos nombres extraordinarios que tan vivamente habían despertado nuestra curiosidad. Solo el catálogo de los libros que leímos para llegar a esa meta llenaría un folletón entero cosa que quizá fuera muy instructiva, pero a todas luces poco divertida para nuestros lectores. Nos contentaremos, pues, con decirles que en el momento en que, desalentados de tantas investigaciones infructuosas, íbamos a abandonar nuestra búsqueda, Encontramos por fin, guiados por los consejos de nuestro ilustre y sabio amigo Paul en París, un manuscrito en folio, con la asignatura número 4772 o 4773, No lo recordamos exactamente, titulado así, Memorias del señor conde de la Fere. referentes a algunos de los sucesos que pasaron en Francia hacia finales del reinado del rey Louis XI y el comienzo del reinado del rey Louis XIV. Adivínese si fue grande nuestra alegría cuando, al ojear el manuscrito, última esperanza nuestra, encontramos en la vigésima página el nombre de Atos, en la vigésima séptima el nombre de Portos y en la trigésima primera el nombre de Aramis. El descubrimiento de un manuscrito completamente desconocido, en una época en que la ciencia histórica es impulsada a tan alto grado, nos pareció casi milagroso. Por eso nos apresuramos a solicitar permiso para hacerlo e imprimir con objeto de presentarnos un día con el bagaje de otros a la Academia de Inscripciones y Bellas Letras, si es que no conseguimos, cosa muy probable, entrar en la Academia Francesa con nuestro propio bagaje. Debemos decir que ese permiso nos fue graciosamente otorgado, lo que consignamos aquí para desmentir públicamente a los malévolos que pretenden que vivimos bajo un gobierno más bien poco dispuesto con los literatos. Ahora bien, lo que hoy ofrecemos a nuestros lectores es la primera parte de ese manuscrito, restituyéndole el título que le conviene, comprometiéndonos a publicar inmediatamente la segunda sí, como estamos seguros. Esta primera parte obtiene el éxito que merece. Mientras tanto, como el padrino es un segundo padre, invitamos al lector a echar la culpa de su placer o de su aburrimiento a nosotros y no al conde de la fer. Sentado esto, pasemos a nuestra historia.